En un par de semanas podría conocerse la acusación formal de la PGR Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y a otros implicados por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht. Las autoridades mexicanas han documentado el pago de 18 millones de dólares depositados en 2012 a diversas cuentas relacionadas con el exfuncionario y preparan ya la consignación penal para Lozoya y también para algunos de los directivos de la compañía brasileña que reconocieron haber entregado esas cantidades a cambio de un trato preferencial de la petrolera mexicana. La acusación por la que la PGR consignará el expediente es por cohecho contra Lozoya y los directivos brasileños. La pena máxima. Las mismas fuentes confirman que el exdirector de Pemex solo ofrece devolver 8 millones de dólares que reconoce haber recibido en cuentas ligadas a familiares, a cambio de que las autoridades le otorguen el beneficio de la pena mínima. Según el Código Penal Federal, en su artículo 222, cometen el delito de cohecho, y El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212, para que haga o omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. Por eso además de Lozoya serían acusados ex directivos de Odebrecht como Olivio Rodríguez Jr., quien según, Mexicanos contra la Corrupción, que tuvo acceso a un expediente del Ministerio Público de Brasil, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Lozoya, coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto. También serían inculpados por la PGR Luis Alberto de Meneses, Luis Mameria y Alberto da Silva, los tres altos exfuncionarios de Odebrecht cuyas declaraciones están contenidas en el proceso penal 6.655, radicado, en el Supremo Tribunal de Brasil, y que dijeron haber hecho varios depósitos entre 2012 y 2014 a empresas fachada a través del banco Main Bank, afirmas como se capa en Sociedad Anónima. Y Latinoamérica Asia Capital Holding LTD, que de acuerdo con los testimonios, fueron indicadas por Lozoya para realizar los depósitos. Las fuentes de la PGR confirman que la negociación continúa y se tiene previsto que en dos semanas se proceda penalmente y se consigne el expediente ante un juez para solicitar las órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex y demás implicados. Veremos cuánto logran devolver de los 18 millones de dólares que según las autoridades fueron pagados de sobornos y si efectivamente les conceden una pena mínima a los acusados en el mayor escándalo de corrupción en América Latina y que en otros países ha llevado a la cárcel a presidentes en funciones, expresidentes, ministros y secretarios de Estado. México se conformará con la pena mínima, notas indiscretas, entre aplausos a su candidato perdedor Ricardo Anaya y un reconocimiento a su valiente y brillante campaña. El Consejo Nacional del PAN dejó más dudes que certezas sobre quién será el nuevo dirigente del panismo y cuál es el futuro para esa fuerza política y si se logra mantener unida. Y es que aunque Marco Cortés intenta deslindarse de Anaya, los panistas saben que es el delfín del grupo anayista, mientras otros aspirantes como Rafael Moreno Valle, Roberto Gil y José Luis Preciado insisten en evitar la continuidad del grupo que perdió las elecciones y que entre Anaya y Cepeda se queden con todo. Veremos qué tan azules los tienen los panistas. Los dados mandan escalera doble. Bien empieza la semana. Más noticias en MSN Estado de México, Jalisco y CDMX lideran sustracción de automóviles en el país Mancera, el principal autor de calumnias en mi conocimiento. Jalisco y CDMX lideran sustracción de automóviles en mi conocimiento.